Los mexicanos gastaron 1.191.170 dólares en compras al interior de los estadios del mundial cuando de endeudarse se trata, los mexicanos son serios aspirantes a campeones del mundo. VISA reveló que aficionados procedentes de México fueron quienes más dinero gastaron en compras con tarjeta de crédito dentro de los estadios del mundial durante la fase de grupos de Rusia 2018. Según esta compañía, los mexicanos dieron «tarjetazo» por un monto total de 1.191.170 dólares. Solo los consumidores rusos, los locales en estricto sentido, registraron un mayor monto en compras con tarjeta en los estadios por 8.182.715 dólares. Los aficionados de Rusia y México tuvieron mucho que celebrar en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA y sus compras en los estadios lo prueban, publicó la empresa en Twitter. En un lejano tercer lugar estuvieron los aficionados argentinos con 501 dólares con 318 centavos, seguidos por los peruanos con 501 dólares con 213 centavos y los colombianos con 323 dólares con 187 centavos. Los aficionados de los equipos finalistas, Francia y Croacia, fueron de los que menos gastaron, los franceses 160 dólares con 473 centavos y croatas con 8 dólares con 703 centavos. Los hinchas que registraron los menores montos fueron los de Túnez con 1 dólar con 511 centavos y Senegal con 1 dólar con 717 centavos. El único país del que no hubo cifras fue Irán. Después de Rusia, la segunda nación europea cuyos aficionados gastaron más fueron los ingleses con 318 dólares con 462 centavos. 14 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 Nova Kjokovic es blanco de ataques por apoyar a Croacia en Rusia 2018 14 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Will Smith elogia a Neymar por su talento actoral y 14 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Rusia 2018 Final Francia vs Croacia Horarios y canales de TV 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 Y que fue de mes y después del mundial de Rusia 2018 13 de julio de 2018 Como ver la copa mundial Rusia 2018 por internet 13 de junio de 2018 FIFA reparte dinero a clubes por el mundial ¿Quién generó? 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Rusia 2018 Así celebró la esposa de Néstor Pitana El 13 de julio de 2018 Elimina lo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 El mundial de Qatar 2022 ya tiene sus fechas definidas 14 de julio de 2018 英国 Joe 2014 Tефán El 13 de julio de 2017 Departamento El church tissue